En esta nueva etapa que comienza prácticamente hoy, la Cámara de Representantes vote positivamente, como espero que lo haga, como lo hizo ayer el Senado de la República, la refrendación del acuerdo de paz con las FARC que firmamos en el Teatro Colón. Se inicia un proceso, lo hemos llamado el día D, mañana es el día D. Y ese día tiene unas fechas posteriores. En cinco días comienza el desplazamiento de las FARC hacia las veredas que van a ser las veredas donde se van a ubicar. Se han llamado veredas transitorias, zonas transitorias veredales, para que allá se concentren todos los miembros de las FARC durante los próximos 180 días. Allá comienza el proceso de desarme. Y en el día D más 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. y las FARC dejarán de existir. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejarán de existir.